Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Marione y estamos en otro video y este es el segundo video de experiencias con algunos productos de lo que sea, como se los mencioné en mi primero video de esta como miniserie que estoy implementando en mi canal. Y bueno, el día de hoy les traigo un primer, un primer de la marca Sephora. Bueno, ya tengo varios, varios tiempos, perdón, ya tengo un tiempo utilizando este primer. Este primer me dijeron que era para la cara, para el rostro y también para los ojos. Entonces, aquí va como que mi experiencia con este. Bueno, para el rostro no tengo que decir absolutamente nada, creo que es una prebase muy, muy buena. Prácticamente, pues, lo que es la base, digo, no es que me dure todo el día, pero pues sí, sí dura bastante tiempo, ¿no? O sea, sus horas sí, sí lo, sí lo llega a cubrir si es que no nos ponemos una prebase. Porque si no es así, pues, obviamente el maquillaje se va a caer mucho, mucho más rápido. Y aparte que también este primer nos dice que es matificante. Entonces, creo que eso nos va a servir muy bien. Entonces, bueno, chicas, contra el rostro yo no tengo nada que decir. Es una excelente, un excelente primer. Y que si están buscando un buen primer y un primer de calidad para los ojos, para el rostro, pues, básicamente se vayan con este de Sephora que tiene un precio de $255. La verdad no está ni tan barato, pero tampoco está así como que súper caro. Pero ahora va mi experiencia con los ojos. Creo que este no es un primer totalmente especializado para lo que a los ojos se refiere. ¿Por qué? Porque me la pongo y prácticamente, pues, las sombras aparecen o conforme me ha pasado el tiempo pareciera que, pues, no me puse absolutamente ninguna, ajá, ningún primer. Entonces, yo creo que se ve igual si me hubiera puesto o si no me lo hubiera puesto. Y yo, la verdad, en cuanto a los ojos, esperaba muchísimo más. Sí esperaba que me lo cubriera así como que perfecto, como se los mencioné. Pues, para el rostro, la verdad, está súper, súper bien. Y si, si quieren invertir, pues, les recomiendo esta, esta, esta prebase. Pero si ustedes quieren invertir para un primer, lo que es para los ojos, pues, así como que recomendárselos, no. Bueno, siempre les digo, los tipos de pieles son completa, completamente distintos. Puede ser que a mí no me funcione, que a ti sí, que a ti no, y a mí sí. Entonces, bueno, solamente recuerden que estos videos son recomendaciones, ¿sale? No es de que te digo que lo compres o que no lo compres. También va a depender el estilo de la piel, mi piel, desgraciadamente, o bueno, no sé si desgraciadamente o no. Es así como que muy grasa, entonces, pues, sí tengo que buscar cosméticos que me ayuden. A lo mejor, si tú tienes la piel completamente seca, pues, este primer a ti sí te va a funcionar. Si es así, pues, me encantaría que me dejaras un comentario para más o menos saber. Pero, bueno, para, entonces, para el rostro, excelente, excelente, chicas, se lo pueden comprar, no hay ningún problema. Para los ojos, pues, tengo así como que se los, estoy catafixiando por otra cosa. Que ese también ya me han visto utilizar, que es el primer de Mary Kay. La verdad, yo, mira, estoy mega, mega fascinada con este. Este tiene más o menos una duración que tus sombras se vean perfectas, lo que es entre 10 y 12 horas. O sea, me lo he puesto desde la mañana y cuando voy a acostar, a lo mejor que me voy así, salgo, o llego ya muy tarde. O sea, mis sombras siguen intactas, no se han movido, no se ven como que con la rayita así quebrada que luego se ve. Este primer es así como que muy, muy bueno y si entonces nada más están buscando un primer para los ojos, pues, les recomiendo este. Su precio no valga tanto con el de Sephora. Me parece que este, si estoy mal, corríjanme, vale más o menos como 200 pesos. Tampoco es muy, muy barato. Pero si quieren invertir en un primer que realmente les sirva, pues, les recomiendo este de Mary Kay. Entonces, bueno, chicas, este fue así como que mi veredicto final, el primer de Sephora, nada más lo utilizaremos para lo que es el rostro. Y te lo, te deja una apariencia, la verdad, muy padre, muy suavecita. A mí me encanta cómo, cómo se siente cuando me lo pongo. Y para los ojos, pues, no, ya no, ya les comenté que en los ojos no he tenido muy buena experiencia con esto. Pero para eso tengo este de Mary Kay, que la verdad está muchísimo mejor y que nos va a ayudar a que nuestras sombras estén ahí todo el tiempo o el tiempo que nosotros queramos. Bueno, chicas, este fue todo por el video de hoy. Espero que realmente les haya gustado. Si no te has suscrito, por favor, no te olvides de suscribirte. Aquí vas a encontrar muchísimas cosas y también te voy a dejar abajo en la cajita de información los nombres de mis redes sociales. Tengo Instagram, tengo Facebook y tengo Twitter para que corras ahorita mismo y vayas a seguirme. Yo les mando un beso, espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. Bye.